Es un F3, que es un Fórmula, que no es un turismo, que es un Fórmula. ¿Que por qué digo esto? Porque corrimos una carrera con el Fórmula 3 en Monza que fue impresionante. Peleas, chapa chapa, vamos a por el vídeo. Oye, que tenéis un sorteo de Instant Gaming en el que podéis ganar el juego que queráis, enlace en la descripción del vídeo, pones el juego, participar y ya está, es gratis. Chucuali Labs. No, no va a tener buena pinta esto. Por el medio no, Borja. Esto es morir por el medio, Borja. ¿Colazado dentro? Madre mía, que movimientos. Ojo, vaya reacción, eh. Que movimientos, que movimientos, que movimientos. Madre mía, estamos vivos. Mamma mía, mamma mía, que pronto ha podido acabar esto. Tiene slowdown uno por fuera, creo, el número cuatro. El P4, perdón. Tiene slowdown ese cuarto, eh. Tiene slowdown, parece. Tiene slowdown. No, Borja, no fuerces. Tiene slowdown. Tiene slowdown, tiene slowdown, tiene slowdown, tiene slowdown. No sé qué le pasa a este coche. Venga, ¿qué le pasa? Pues eso le pasa. ¡Hoy lo ha volado y vuelve a pista! ¡Tremendo! Pero Niklas, ¿cómo lo haces, Niklas? Menudo dos ruedas ahí. Fuera de carrera, ¿qué le pasa a Niklas? A lo que le pasa se ha ido. ¡Oh, vuelve! El coloro, tremendo. Gracias por el pedazo de sub. Gracias por esos pedazos de 17 meses. ¿17 meses? 17 meses. Y aquí, si no lo adelanto, por fuera a Nascar y vamos a morir los dos. ¡Ay, Niklas! ¿Vas a ceder, verdad, Niklas? ¿Vas a ceder, Niklas? ¿Vas a ceder? Freno tarde. Freno tarde, me la juego. ¡Vamos! Me ha dejado espacio, ¿eh? Lo malo es que perdemos todo el grupo, ¿eh? Perdemos todo el grupo. Perdemos todo el grupo. ¿Me empuja? Pero Niklas... ¡Ay, por Dios! Vaya IQ tenemos aquí todos. Venga. Nada. Nada, nada, nada. Hay que pelear porque van a pelear ellos. Si me quedo atrás, van a pelear ellos. Si perdemos tiempo igual. Para perder tiempo, prefiero estar yo delante. O al menos pelearlo. No, no, por ahí no vas a meter, Niklas. No te voy a dejar espacio. 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 Es que si no te lo dejo, morimos todos, ¿no? Todo de siempre. Madre mía, se mueve en frenada. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y se mueve en frenada. Venga, seguimos. Pues este no va a ser el último Zero White que veáis en la recta de Monza, en la recta de Meta. Y vamos a por ello. Ahora ocurre lo siguiente. Esa frenada va a ser con mucha calma. Todo el mundo. Cuidado. Cuidado. Pues creo que he roto el coche con el piano. Y si no es milagro. Prefería romper el coche con el piano a que fuese con otro coche. Estoy vivo. Y Alexis se lo ha comido. No, no lo he roto. Y ahora os presento a Claudio con el alpin. Para mí, alias Ocon. Y vaya calidad tiene el tío. Ya no llegamos al top 10 porque lo hemos perdido. Y yo soy bastante culpable en eso. Bueno, también que tal Berwick. Para llegar a Andrey. Andrey, perdón. Andrey. Venga, 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 venga. Vienen todos. Mamma mía lo que viene detrás. Pua. Hay que pelear todo. Viene un alpin. Viene un alpin. Yo por el medio. Yo por el medio. El picorcito del medio. Sin look a like es parecerse a alguien. Pero yo me refería a ser el doble. Rollo, el doble de acción de Tom Cruise. Voy a pelear todo. Ya me da igual que perdamos a los de delante. Voy a pelear todo. Gracias, pero sub. Tremendo Berwick. Muchas gracias. Ya voy peleando todo. O sea, ya me da igual. Aunque no lleguemos a los de delante. Que de hecho, mira, han peleado también y estamos recuperando. No, no, no. Si me quieres pelear todo, Claudio, peleámelo todo. Vale, no quiere, no quiere, no quiere. Vamos. Esto es una locura. Si me va a hacer aquí el alentamiento... ¡Ay, madre mía! Qué difícil va a ser esto. Bueno, también buscando. Buenísima. La misma de Niklas, ¿eh? Ahora yo fui Niklas. Me lo ha hecho tremendo. Y viene Alexis. Vale, aquí Alexis no tiene rebufo ahora. No sé si él tenía... El paralelo, ¿no? Pero bueno, aquí lío. Es que peleamos en todas las curvas. Es que aquí da para mucho el rebufo. Da para mucho el rebufo. Pues nada. ¡Oye, oye! Que estamos en el paralelo. No me he fijado en Alexis otra vez. Para mí la borja. Por fuera. Esto es pura poesía, pura confianza. Voy a frenar por fuera. Lo voy a hacer por fuera. Lo voy a hacer por fuera. 4-wide. ¡Ay, por Dios! No. 3-wide solo. No. Buenísimo, Alexis. Buenísimo, Alexis. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ah, le da rebufo al otro! Ahora a mí. Tengo yo más rebufo, ¿eh? Por la línea. Tengo yo más rebufo. ¡Qué bonito, eh! Lo malo que solo por el P13. Vale, se va a esperar. El de Alpine se va a esperar. A ver, Ocon, espérate. Madre mía, Ocon, de verdad. Venga, tiramos. Tío rápido, ¿eh? Tío rápido. Tiene calidad. Para hacer la curva así, tiene mucha calidad. Otro 3-wide más. Otro 3-wide más. Pero ahora fijaos que... Mirad por atrás. Mirad al espejo. Mirad al espejo a ver qué pasa. ¿Viene más gente detrás? Mamma mía. A ver qué zona puedo ganar en el paralelo. ¡Ay! Me da. Me da, me da, me da, me da. Y se va largo. ¿Dónde va? Flipao. Pero Andrey... He soltado frenos, ¿eh? Hay que ver replay de eso. Apunte en vuelta a 6. He soltado frenos. Apunte en vuelta a 6. Si no suelto frenos, me da más fuerte. Es bueno, es que atacarlos. Vamos, Borja. ¡No! ¡Alexis! Chapa, chapa. Rueda con rueda. ¡Qué espectáculo! Rueda con rueda. Ha sonado, choo. Ha sonado, choo. Calma, 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 calma. En una tarde, Borja. Vale. No, otra vez no aguanta este. Buenísimo. Hay que soltar. ¡Ah! ¡Claudio! Ahí nos ha faltado más inteligencia los dos. ¿Cómo? ¿Que queréis más three whites en la recta? ¿Queréis más? Venga, pues vamos a por más. Paralelo aquí. Pues buscamos el three white. Lo buscamos, ¿eh? A ver qué sitio tengo. Se viene, no sé, el cuarto three white en la curva uno. La posición es lo malo, pero bueno. Sí, es verdad que estamos gozándolo. ¡Oh! ¡Qué tarde ha cerrado, eh, señor! No, no, no. Es que me está cerrando. Se va colado este. Cuidado, se puede tocar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah! Se han tocado, ¿eh? Gracias por el sub. ¡Tremendo! Nachete, paquete, gracias por el sub. Se han tocado, me he tocado. Ha habido de todo ahí. Es que además se ha visto el toque, ¿eh? El rueda con rueda. El netcode funcionando de maravilla. ¿Qué haces, Borja? Calma. Calma, que se van a matar. Se van a matar. C de este. ¡Qué bien! Claudio. ¡Qué locura, por Dios! Que sí, que sí. Que otra vez. Que three white. Que sí, en la recta. Y además, con chapa, chapa. Vamos a elegir la línea en el paralelo a tres. Está un poquito lejos a Claudio, ¿eh? Para llegar, yo creo. Nosotros estamos a 0-5. Estamos muy lejos, aunque claro, rebufo doble. Rebufo doble maravilloso. Está por el SUV. ¿Pero qué hace el coche? ¡Chapa, chapa! Con el Fórmula 3. ¿Qué está pasando? Gracias a Albertián por los 25 meses. ¡Tremendo! ¿Qué es esto? Chapa, chapa. Que nos hemos tocado, ¿eh? Nos hemos tocado. Mira, Alexis. Hay que ganar esta... Hay que ganar la chican. Hay que ganar la chican. Hay que ganar la chican. No sé de él. Hay que ganar la chican. Hay que ganar la chican. ¡Ay! ¡Ay, me da! ¡Vamos! ¡Tiramos, Borja! ¡Tiramos! ¡Tiramos, tiramos, tiramos! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos vivos de milagro. Ahora vamos con, sí, la batalla final. ¡Madre mía! Vale, huello. Y me va a quedar tres faltas todavía. Hay que hacer a Ascari bien porque me va a atacar en la parabólica antes. Beckham seguramente, si no soy yo el que está pegado a los de delante. Si tiene mucha carga va a ser monza. Sí, sí, cierto. ¡Uy! ¡Cazalexis! 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 ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Cuidado, 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 cuidado. Se ha podido liar por lo de Alexis ahí. Pues ha sido otro por cero, ¿eh? No sé cuántos llevamos ya. C de este. C de este. Venga, Borja, vamos. Pues a pelear el 3-1. Vale, no quiero ser... Quiero ser el del medio, como mucho. No lo dejes pasar por ahí. No lo dejes pasar por ahí. No te creo. Venga, vamos. ¿Fort White? ¿Fort White? No te puedo creer, ¿Fort White? No. ¿Fort White? Me he tocado con Alexis y lo paso. Me he tocado en la frenada o con por fuera. Tremenda carrera. Es un F3, que es un fórmula, que no es un turismo, que es un fórmula, pero Beckham, Alexis y Claudio, que no es un TCR. Y hasta aquí la pelea, porque detrás siguieron peleando y al final yo pude escaparme y conseguimos este puesto, que realmente, mira, es un P12, pero que a mí me supo como una victoria, porque vaya disfrute, vaya gozo. Y nada, acordaos que tenéis el sorteo de Instant Gaming para participar en la descripción del vídeo y nos vemos en la siguiente. Un abrazo y hasta luego. Un abrazo y hasta luego.